Hola, soy Mico, el micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la palabra más fea que conoce? Vamos a preguntar. Tangananica. Pantalón podrido. Pero esas son dos palabras. Ah, entonces, pantalón. Fofo. Dentista. Tangananá. Fláxido. Mortela. Diorrea. Cachinflona. Guerra. Es Brans Branson. ¿Cómo? Cacuca. Brans Branson. Digamos las cosas por su nombre. Caca. Cacuca. Caca. Cacuca. Tronio. Betarraga. Batucada. Caca. Cacuca. Caca. Mimo. Coliflor. Vacaciones. Cacuca. Caca. Cacuca. Caca. Yo opino que la palabra que menos me gusta es una palabra muy difícil de pronunciar. Y una palabra que me produce disgusto. Cacuca. Caca. Diversión. Monstro. Amistad. Cacuca. Caca. Bueno. Caca. Cacuca. Soy Mico el micófono. Despidiendo. Minuto. Smejado.